Pudimos observar que durante este lapso de tiempo, algún otro familiar ingresara al Hospital Country 2000, únicamente esta carroza que había llegado con estos vehículos, estas dos camionetas negras que puedes observar, y un vehículo más color blanco que se encuentra en la parte trasera. Hay dos agencias funerarias ubicadas aquí en Guadalajara, Jalisco, no se tiene información todavía, a cuál de ellas es a donde se van a dirigir los restos, sin embargo nosotros por supuesto estamos dando este puntual seguimiento a este convoy, y es que además se trata de un día complicado en materia de vialidad aquí en Guadalajara, porque también hay un evento deportivo que se está llevando a cabo, un maratón que ya se tenía previsto en estos momentos, estamos avanzando sobre la avenida Jorge Álvarez del Castillo, que es de la misma avenida en donde se encuentra la puerta principal del Hospital Country 2000. Ya nos empezamos a topar con parte de los otros automovilistas que están haciendo su rutina diaria aquí en la ciudad de Guadalajara, y abandonó muy rápido las puertas del hospital luego de que se llevara a cabo este cierre, la carroza fúnebre salió y avanzó con rapidez con este seguimiento de las autoridades de la ciudad de Guadalajara. Estamos siguiendo precisamente esta camioneta que puedes observar en imágenes de mi compañero Adrián, adentro es donde se encuentran los restos del charro de Huentitán, aquí después de permanecer hospitalizado durante cuatro meses y que ocurriera su lamentable fallecimiento. Ya comenzaban a llegar también hasta esta unidad médica, pues fans, seguidores, algunos de ellos con flores en las manos, otros más, con algunas bocinas, cantando sus éxitos, cantando Cruz de Olvido, cantando Mujeres Divinas, es lo que ya hacían algunos de sus seguidores automovilistas, que aunque no se bajaban, pues también al pasar por el hospital lanzaban estas muestras de cariño a uno de los máximos exponentes de la música mexicana. Continuamos con este seguimiento, Carla Iberia, Octavio y Mariana.